Fuente de la vida eterna y de toda bendición En salzar tu gracia eterna debe todo corazón Y por a ti inagotable se deleita en perdonar Solo a tu eres adorable, gloria a ti debemos dar De los cánticos celestes te quisiéramos cantar Entonados por las muestres que viniste a rescatar De los cielos descendiste porque no tuviste amor Tierno te compareciste y nos diste tu favor Toma nuestros corazones llenados de tu verdad De tu espíritu los dones y de toda santidad Guiados en la obediencia, humildad, amor y fin Tu salvare, tu credencia, salvador que te sosé